¡Feliz sábado! ¿Qué creen que es día de Ross? Vámonos a mirar inmediatamente qué es lo que nos ofrece hoy fin de semana aquí. Vean, aquí está esta DKNY en $25. Tiene dos cosmetiqueras. Vean, para todas las que llegamos súper cansadas del trabajo, aquí está esta para tallar nuestros piecitos en ella. ¡Ay, se siente rico hasta en las manos! Esta es de $6. ¿Es que me lo llevo? ¡Ay, se siente riquísimo! Como si le estuvieran unos robando, mis amigas. Vámonos. Vámonos porque sabe cuántas cosas compro y la verdad, ahí las tengo nada más arrumbadas de que no tengo ni el tiempo de usarlas. Vean, esta es de $13. Vean estas Yusis. Me encantan los colores, como para una muchachita o para un amante de colores así, $15 también. Creo que estas Yusis ya se las había enseñado yo en otro video, pero esta me encanta porque tiene cerezas en forma de corazón. Estas las miramos en el video de ayer de Tommy. Y creo que está, wow, me encantó. Toda negra de $16. ¿Ven qué belleza? Les tengo que tomar foto a esta. Se me hizo preciosa. Y las tienen así, también me imagino que ha de ser de $16. Y vean esta. Esta está bella, nada más por el color rojo con blanco. Es de la marca Tahari, por $13. Se abre aquí, en el centro así. Ya no se quiso abrir. Vean nada más, cuánto espacio para sus maquillajes. Tienen más de las Tommy's. Otra de cerecitas con corazones de la marca Yusis. De solamente $9. Creo que aquí hay una hasta de perritos. Esta es de $7. ¡Está bella! Y más Tommy's. ¡Uy, Dios mío! Creo que aquí nos vamos a quedar. Vamos a hacer un video de puras cosmetiqueras. Vean, Betsy Johnson, pero en corazones. ¡Está divina! Estás tan lleno que acomoda uno algo y se cae otra cosa. Vean, aquí está esta otra. Tommy, esta es medianita. Va a costar un poquito menos. $15 es lo que están pidiendo por ella. Y otra parece que ve. ¡Ah, no! Esta es de la misma marca que la de perritos. Pero cuesta $8. Y si tiene su perrito en la parte de trasera. $17 por esta. Y creo que otra, miren, de la de perritos. $7. Esta no la había mirado yo aquí antes. Y aquí tienen una en negro. De Chahari. Aquella era roja, la de arriba. Es idéntica a la que les enseñé. Ahora nos vamos a brincar a la ropa. A ver qué encontramos, ¿ok? Veo que tienen bastante ropita aquí en esta tienda. Está esta de $11. La marca es Notations. En tamaño mediano. Y luego aquí está esta. Vean, como tiene sus manguitas. Y como elástico en la parte de abajo. Olivia & Martin. Es la marca por $13. Y aquí tienen una de $17. Así con su elastiquito en las mangas. Y vean la parte de abajo cómo es. Tan bien bella. ¡Oh! Una Carl & Chica. Vean, esta es larguita. De $30. Y sí es tamaño chico. Tiene sus lentecitos. Es así. Me imagino que está con unos jeans. Se me haría preciosa. Aquí hay una Calvin. De $25. Toda blanca. Para la oficina, mis amigas. Una Tommy. Vean, también de $25. Tamaño mediano. De $14. Corre así. Y es con elastiquito en las mangas. Esta está preciosa. La tela está suavecita. Fresca. Por $25. Es una Tommy en tamaño mediano. Mis amigas. Si les tengo que adelantar la voz. Ya saben por qué. La música está altísima aquí. Casi estoy parada abajo de la bocina. $23 por esta. Más bien $22. ¿Cómo le hacen todas las otras youtubers que irán a tiendas que están súper calladitas? ¿O qué? Porque casi no se oye ruido en sus grabaciones. $18 por esta. En tamaño mediano. Se siente como manta. Oh, ¿qué es esto? Vean, Mark of New York. Por $18. Está bella. Está esponjadita. Y estas. Vean nada más. Animal Print. Por $13. No les puedo decir la marca porque como que se la taparon ahí. Hay dos de esas. Vamos a avanzar un poquito aquí. Miro algo que brilla. Nos atrae el brillo. Vamos a mirarla de la parte de enfrente, ¿ok? De la parte de enfrente. Es así. Es un tamaño mediano por $12. Vean qué sexy. Me encantó. Y aquí miro algo más brillosito. Es así con dorado y negro. Michael Kors. En tamaño mediano por $30. Igual elástico. Ah, no, esta no tiene elástico en la manga. Vean, así es. Tiene elástico al lado de la manga. Y luego en la parte de abajo. Aquí está esta de la marca Notation también por $11. Tamaño mediano. Otra Carl, pero en mediano. Esta está bella también. Vean qué bonita. Qué hermosura de blusa. Esta es de $25. Porque es Calvin, mis amigas. Con razón. Con razón me llamó la atención. Las mangas son así. Cuánta ropa hermosa. Aquí hay la Tommy en tamaño grande. Una panty blusa en blanco de la marca Calvin por $15. Aquí hay unos cuantos saquitos para la oficina. $17 por estos. De la marca NYCC. La misma marca, pero todo blanco. $17. Una chamarrita de la marca Democracy por solamente $11. En chamarritas tienen muy poquita, mis amigas. Aquí casi no nos llega mucho esto porque no estamos en un lugar que sea muy caliente. Digo, muy frío. Vean, aquí está esta chamarrita, pero súper ligerita. Vean. De $30. Y es de la marca Calvin. En tamaño mediano. Pero como les digo, así mucho para escoger. No. Solamente en diciembre es cuando llegan. Esta de $28 de la marca Paz. Toda rosadita. Así es de la parte de adentro. Y el resto, como les digo, pura repetición. Aquí hay una negro. Que también está súper delgadita. Casi se siente como un rompevientos en $17. De la marca Calvin. Aquí hay un Ralph Lauren en 1X por $50. Y así es de la parte de arriba. Vean, en blusitas de manga corta veo diferentes. Veo como esta de Michael Kors. Con su cuello en doradito. Este es tamaño grande, ¿ok? Vamos a ponerla ahí. Es de $20, mis amigos. $20 por ella. Y luego aquí está esta. Tommy. De $15. En tamaño grande también. Esta Calvin. En color rosadito. Por $13. Vean, aquí hay otras Calvin en $15. Parece como que todas están llegando en rosadito. Y luego esta también. Pero esta solamente tiene su Calvin en la parte de abajo. Por $11. Igual aquí tienen una en negro. Vean, esta está preciosa también Calvin. Calvin en $25. Y aquí tienen una panty blusa Calvin en tamaño mediano por $15. Original. Sí va a decir, pero creo que no lo tiene. Sí, era de $50. Esta Tommy única. Con corazoncitos en tamaño mediano. Mis amigas, esta es de... Original estaba en $40. Como pueden ver ahí, está por $15. Y vean, tiene su nombre escrito aquí en la orillita. Son corazoncitos en rosadito. Son corazoncitos en rosadito. Son corazoncitos en rosadito. Son corazoncitos en rosadito. Y vean, $13. $13. Son Steam Maddens acolchonaditas de doble cierre. Nine West, así de $14. Nautica, igual $15. dólares. Tarjeteros de la marca Juicy, por 9 dólares. Este tiene sus corazoncitos. Y aquí en lo debajo, a ver, vamos a escoltarle. Es un monedito de la marca Jane & Berry, por solamente 5 dólares. Están llegando muchos así, miren, náutica pequeños, como este. Se desdobla de aquí. Tiene un cierrecito en la parte trasera. Estos son de 10 dólares. Los he mirado en diferentes colores. De la marca náutica, también pequeña, 10 dólares. Y bastante estimar. Parece que estimar en todo el tiempo tenemos. De 13 dólares, doble cierre. Se me traba la lengua. Mis amigas, vámonos. Las miro hasta mañana. Que el Eterno me las bendiga a todas. Besitos. Hasta la próxima. Adiós.